bueno tenemos aquí otra gran oportunidad de comprar en la fontana tenemos un precio prácticamente de remate así que cualquier persona que quiera vivir aquí cerquita del hospital al lado del city mall del chiriqui mall esta es una gran oportunidad la persona igual aunque venta va a salir perdiendo porque porque aquí hay una inversión ya hecha en la casa tenemos totalmente cercado adelante con un motor eléctrico hay verjas el patio está todo cercado y se dejan los aires y otras cosas así que bueno ya pueden ver que se cabe un carro aquí perfectamente aquí está el acceso lateral para el patio y como pueden ver ya hay verjas tenemos el espacio bien interesante de la altura aquí no pueden optar y cada vez viene una mesa de 8 puestos en la cocina y aquí pueden poner un centro de lavado queda perfectamente agua caliente tenemos la escalera otra inversión que la persona igual va a seguir perdiendo es que esto en los modelos que se hicieron últimamente aquí tiene que pagar extra ya que hay un baño un medio baño de visita eso en los duples que se venden ahora eso ya no lo trae aquí tenemos salida para la terraza y salida que te lleva al patio pueden ver todo el espacio en que se queda el aire con la altura bien interesante cuarto principal abajo grande amplio con su baño y walk-in closet así que la persona si es una persona mayor se puede quedar en planta baja perfectamente no tiene que subir como se ve el patio totalmente cercado excelente para tener cualquier tipo de gaseo o lo que necesite atrás perrera puede tener ahora vamos a explorar la parte de arriba así que pueden estar aquí cerquita de todo un excelente precio tienes que llamarme para yo decirte en qué precio se está vendiendo aquí tenemos un cuarto aquí tenemos un baño aquí hay otra inversión esto se hace desde acá arriba así que bueno ya saben amigos esta es la gran oportunidad 6 9 8 1 5 mil para que se lleven este duplex aquí en el centro de todo